Tengo un remedio para deshojar tus penas Por una noche tus angustias volarán El candombe las mantendrá tan alegres que no podrán Esas penas a tu mente regresar Tengo un remedio para deshojar tus penas Por una noche tus angustias volarán El candombe las mantendrá tan alegres que no podrán Esas penas a tu mente regresar A prepárate mulata que te quiero A prepárate tu ropa la mejor Que un candombe te voy a dar Pa' que bailes por la ciudad Y mis besos te dirán te quiero más A prepárate mulata que te quiero A prepárate tus pasos el mejor Que mis brazos te arrullarán El candombe te hará gozar Y el amor de nuestros cuerpos nacerá ió,ió,ió,ió,ió,ió,ió,ió, yoko ¡Gracias! 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 ¡Gracias!